Justamente esto no solamente se tiene que hacer con buena voluntad, sino también con idoneidad. Acá Promac lo que hizo fue acompañar a los que son arquitectos y que son estudiosos de la historia, porque aparte tienen un valor que no es menor, que los argentinos siempre despreciamos, que es la memoria de la historia. O sea, lo hacemos con los próceres, que los hacemos fines de semana largo, y nos olvidamos de los referentes de la patria. Acá este es un lugar histórico, y digamos, no lo digo sino por la sorpresa de venir y visitarlos y reconocerlo, lo que significa paso del rey, lo que significa lo que encontraron en este lugar. Entonces hay respeto por el pasado, por la memoria, no para idoleatrarlo, sino para poner en valor para las próximas generaciones, que no degradás, que no descartás, que justamente lo que hacemos con los residuos, para que no sean basura, que es reutilizarlos, reducirlos y reciclarlos. Imagínate lo que hacemos con el patrimonio. Entonces acá hay una combinación de política ambiental, política cultural, poner en valor la memoria y también darle a los vecinos la dignidad de su identidad. Que estar acá no es estar en el lugar degradado, estar acá es un lugar que te llene de orgullo y lo que hace falta son insumos, porque lo cultural y los valores de los vecinos están. Así que yo me voy muy conforme de no solo visitar, sino conforme que tenemos algún compromiso. Por último, tiene una campaña justamente de reducción de pilas. Bueno, hay uno de los componentes, son varios los componentes que están realizando con el trabajo de educación ambiental, porque que seamos sustentables es un desafío de todos, pero se asume de a uno. Y así como le tenemos que reclamar al Estado que esté, tenemos que cambiar nuestros hábitos. Por suerte, nuestros hijos y nuestros jóvenes nos marcan el camino. Y el proyecto de ponerte las pilas tiene que ver con la pregunta de qué hago con la pila. Bueno, y ahora a promar con los vecinos se van a movilizar. También con un concepto que se está desarrollando ahora también aquí en Moreno, en la provincia, que son las patrullas verdes, que es la idea de que jóvenes tengan el protagonismo de dar el ejemplo, por ejemplo, con este proyecto, que es ir a todos los lugares donde podamos poner estos bidones recolectores para que el que consume una pila alcalina y que algunos tienen la conciencia y me pregunten, ¿y qué hago con la pila? Bueno, ahora sabe que puedes venir a estos lugares a colocarle el bidón. Y el que no sabe, poder también explicarle a la hora de comprarlo, que no la puede descartar, que no la puede tirar porque eso contamina el ambiente, el agua, y al mismo tiempo generamos una enorme transformación porque no hay nada más potente para cambiar un mercado que el consumidor. Si tenemos consumidores educados y comprometidos y que en lugar de pilas alcalinas se usen recargables y que nosotros de alguna manera la sustentabilidad no la demandemos, sino que la incorporemos como un hábito, el ambiente va a estar mejor, nuestra futura generación va a estar mejor. Y no se preocupen porque el mercado se alinea con el consumidor y no al revés. El problema es que tenemos que emanciparnos de las malas prácticas del mercado y no ser sometidos al consumo del mercado, sino consumir con conciencia y con responsabilidad como están proponiendo aquí en Moreno.